La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor A la hora de la cena La naranja le dio pena Fue tan bueno Monoliso Que de postre no la quiso El valiente cazador Ordenó a su comitiva Que se la guardaran viva En el refrigerador La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Monoliso en la cocina Con una paciencia china La domaba día a día La naranja no aprendía Monoliso con rigor Al fin empujó un poquito Y dio su primer pasito La naranja sin error La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor La naranja Monoliso La mostraba por el piso Otras veces de visita La llevaba en su jaulita Pero un día entró un ladrón Se imaginan Se imaginan lo que hizo El valiente Monoliso Dijo ¡Ay, qué papelón! La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor A la corte del rey Bobo Fue a quejarse por el robo Mentiroso el rey promete Que la tiene el tambonete Porque si con frenesí De repente dice mono Allí está detrás del trono La naranja que perdí La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Y la reina sin permiso Del valiente Monoliso Escondió en una sopera La naranja paseandera Monoliso La salvó Pero a fuerza de tapioca La naranja estaba loca Y este cuento se acabó La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Estaba la reina Batata Sentada en un plato de plata La monaja cinta Se ha puesto una cinta Se peina, se peina Y quiere ser reina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!